La bienvenida y el inicio oficial a este webinar, a esta instancia que tiene como tema central la sostenibilidad, la transparencia y la reportabilidad y se enmarca como tal en nuestra línea de parte de Acción Empresas de Ética y Gobernanza. Me presento, mi nombre es Katy Müller, soy gerente de desarrollo de Acción Empresas y les doy la más cordial bienvenida en nombre de nuestra organización y en representación también de Marcela Bravo, quien es nuestra gerenta y que lamentablemente hoy día no podrá estar aquí por razones personales. Sin embargo, tenemos muchos invitados destacadísimos hoy día. Ese webinar se enmarca en una alianza que hemos hecho de esta acción junto al Work Benchmark Alliance y a Procuálitas Consultores. Y el Work Benchmark Alliance y sus estudios promueven la transparencia y sobre todo, yo creo que eso es muy importante, entregan herramientas e incentivos para las empresas para aumentar su estado de transparencia y su estado de reportabilidad. Y en ese sentido, también tienen una representación de 2.000 empresas consideradas claves en términos de sostenibilidad e influyentes en el mundo. Un listado que integra también 10 empresas chilenas que serán evaluadas en el 2023 y en ese sentido creo que todos podemos estar bien interesados en los resultados de esos estudios, de esas evaluaciones que van a compartir hoy día con nosotros. Doy la más especial y cordial bienvenida a Andrés Osandón, director de Procuálitas Consultores, también a Victoria Márquez Més, que es miembro del Consejo Supervisor del Work Benchmark Alliance, por supuesto también a Sofía del Valle, Engagement Manager de Transferencia Social del Work Benchmark Alliance, y por supuesto a nuestras invitadas especiales, Karine Eggers y Gabriela Salvador, ambas son muy reconocidas miembros de las empresas socias y representantes de las empresas socias de Acción Empresas. Karine Eggers es directora de Sostenibilidad de KPMG Chile y Gabriela Salvador es fundadora y directora ejecutiva de Fund Trust, y ambas van a participar en un panel que va a seguir la primera presentación que vamos a escuchar de parte de Victoria y después de Sofía del Valle. Antes de pasar la palabra a Andrés, quisiera brevemente referirme a la importancia que tiene para nosotros en Acción el tema de transparencia y reportabilidad, porque como todos sabemos, lo que no se mide no se gestiona. Y en ese sentido, uno de nuestros objetivos estratégicos desde la Fundación en Acción es aumentar la reportabilidad y la cantidad de empresas también que hacen reportes de sostenibilidad, que se ponen metas públicas y que avanzan en términos de sostenibilidad de una forma que sea medible y que también sea compartible con los diferentes grupos de interés. Pero aparte de eso, tenemos también tres puntos o tres iniciativas que me gustaría destacar. Una es Empresas Sumando Valor, una iniciativa que hacemos en conjunto con Pacto Global, también con la CPC y con Sofofa, y que tiene como propósito central mostrar cuáles han sido o cuáles están siendo los aportes de las empresas a los SDG, a los Objetivos del Desarrollo Sostenible y también a la Agenda 2030. Y en ese contexto, esa iniciativa tiene una página propia y se integran todos los años las experiencias que tienen las empresas socias de acción y no socias de acción en términos de avances en el marco 2030. Y solamente se consideran justamente las empresas que tienen un reporte de sostenibilidad porque creemos en la importancia clave de mostrar lo que uno está haciendo y de publicarlo también para compartirlo con los grupos de interés y avanzar en ese sentido. El segundo punto que me gustaría destacar, y ahí también destaco el trabajo que ha hecho Marcela Paiva en ese sentido, es nuestro programa de ética de gobernanza que se llama Negocios Transparente, y que consiste en un programa de dos años donde las empresas que participan se comprometen con tres pilares y con indicadores concretos para avanzar en términos de cultura ética y también en términos de transparencia. El tercer pilar en ese sentido del programa es justamente la transparencia y la reportabilidad. Y por último, y eso quizá es algo que es más nuevo y no menos relevante, como algunos de ustedes sabrán, nosotros como Acción Empresas representamos en Chile al World Business Council for Sustainable Development, y el World Business Council en el año pasado decidió implementar cinco criterios de membresía obligatoria para sus empresas. Y el criterio quizá más complejo y más específico tiene que ver con la reportabilidad de las empresas. Implica básicamente que todas las empresas que quieren permanecer o ser socios del World Business Council se comprometen a no solamente publicar un reporte de sostenibilidad, sino también a sumarse a reportes que son comparables internacionalmente y que consideran criterios como ambientales de cambio climático, de reducción de huella, que permiten una comparación internacional también en esa línea de lo que no se gestiona, lo que no se mide no se puede gestionar. Bueno, en ese contexto entonces le doy la más cordial bienvenida nuevamente a Andrés, director de Procuálitas, y le paso la palabra para que nos dé también sus palabras de bienvenido. Bueno, muchas gracias por tu presentación, súper buena, y un saludo enorme también para la Marcela, bravo. Para Procuálitas estamos súper contentos en realidad, en Procuálitas muy contentos de estar junto a Acción Empresa y a WBA en este conversatorio, solamente muy cortito nomás para avanzar rápidamente porque tenemos unas expositoras muy buenas, y tenemos mucho que aprender también de ellas. Decirles que nosotros sostenemos de que estamos en un verdadero receteo a propósito de la pandemia, un receteo organizacional, un receteo de las instituciones, también un receteo, por qué no decirlo personal, y en ese receteo tenemos la gran oportunidad de co-construir organizaciones que sean éticas y que sean un aporte significativo, relevante, para el bien común y el cuidado de nuestra naturaleza. Así que uno de los aspectos fundamentales en este, creemos, de este nuevo contexto es la colaboración, y las alianzas colaborativas, así como lo indica el objetivo 17 del objetivo de desarrollo sostenible. Y creemos que este es un punto de inflexión, la colaboración llegó para quedarse, no son ventajas competitivas, son ventajas colaborativas, así que estamos muy contentos de, pero bueno, de estar acá. Así que démosle con este conversatorio, si pasamos a la segunda lámina. ¿Qué haremos hoy? Vamos a hacer una presentación de World Bench Marketing Alliance, vamos a tener un panel de conversación, preguntas y un cierre, muy simple. Les presento a Victoria Márquez, ella es miembro del Consejo de Supervisión de la WDA, y a Sofía del Valle, que es Engagement Manager de Social Transformation de la WDA también. Así que, más que hablar de esta organización, mejor que hablen ellas mismas, y nos cuenten de qué se trata y en qué están. Así que, bienvenida Sofía, bienvenida Victoria, a este espacio de conversación ameno, grato y de aprendizaje. Muchísimas gracias, Andrés, y todos. Es un placer para mí estar, aunque sea virtualmente, de vuelta en Chile. He tenido la oportunidad de visitar muchas veces su país, en mi antiguo trabajo con el Banco Interamericano de Desarrollo, precisamente en temas ambientales y sociales. Y es por eso que Sofía ha considerado pertinente que les hablara yo a nombre del World Benchmarking Alliance. Me encuentro en Londres, un poco lejos, pero con gran gusto de pensar que esta es la primera reunión que tenemos para América Latina como World Benchmarking Alliance, y no me sorprende que sea en Chile. Latinoamérica, desde mi perspectiva como mexicana, juega un papel fundamental en el desarrollo global, y en particular países como Chile, que han ido a la vanguardia en la participación del sector privado, en la promoción del crecimiento sustentable, deben continuar en esa vanguardia. Pero también hemos visto, y ustedes lo saben mejor que nadie, cómo la región ha experimentado una serie de convulsiones a nivel de conflictividad social, ambiental, política, de salud, siendo el último realmente el tema de la pandemia que ha impactado a todos en el mundo en forma drástica, pero a Latinoamérica en forma mucho más agresiva. Y eso ha traído en adelante la necesidad de encontrar soluciones, como bien dices, Andrés, en forma colaborativa. Pero lo que hacemos en World Benchmarking Alliance es realmente reconocer que el sector privado es un elemento fundamental para conseguir cumplir los objetivos de desarrollo globales. Pero no solo eso. Ha habido una transformación, ustedes la han vivido, en que el sector público ha ido transfiriendo responsabilidades al sector privado para temas de desarrollo, para temas de evolución en infraestructuras, donde en Latinoamérica tenemos una brecha de 9% en infraestructura para poder promover nuestro desarrollo, en temas de engagement con la sociedad, donde tenemos todas las iniciativas de negocios y derechos humanos. Y en todo este marco, de repente, el sector privado se vuelve como una herramienta medular para lograr lo que queremos conseguir, que es un mayor bienestar general para empresas, para negocios, para personas. Y creo que viene en esta... O sea, no me sorprende tampoco que haya 10 empresas de Chile dentro de aquellas que pueden contribuir al gran cambio dentro de estas 2.000 que hemos elegido en World Bridge Parking Alliance. Creo que tenemos que pensar en por qué. ¿Qué es ese sentido empresarial que tiene Chile? Y de temas de transparencia, donde tenemos que marcar la diferencia para el resto de los países, incluido el mío en México. Es un imperativo ético tener... Ser sostenible, ser transparente y tener obligaciones de reporte, sí. Pero también hace sentido de negocio. El no reportar, el no ser transparente, genera un riesgo. Genera un riesgo social con nuestra comunidad, que al final es la que nos da de comer. Pero también genera un tema reputacional donde no es posible posicionarte con lo que realmente estás haciendo ni hacer un comparativo con otras de las empresas. Entonces, cuando Sofía me ha pedido venir a platicar de esto, es porque soy una convencida completa de que Latinoamérica tiene que estar liderando esto más allá de Europa, donde vivo ahora, u otros países como Asia o la India. Entonces, ¿qué tenemos que hacer bajo esta iniciativa? World Benchmark Alliance nos ofrece estos benchmarks públicos, gratuitos, donde lo que sí necesitamos es promover entre las empresas que quieran aliarse esta divulgación de información, información relevante y información que pueda ser utilizada para poder medir y sí competir, que finalmente es el principio del sector privado. Tenemos que competir y aquellos que son los que tienen más que ofrecer, no solo en plan de negocio privado, pero sino también en plan de contribución a tener un mejor país, una mejor región, y eso va a ser sentido de negocio al mismo tiempo. Yo agradezco infinito estar aquí introduciendo el tema desde mis dos canchas, que son obviamente como miembro del board de WBA, pero también como directora de rendición de cuentas, primero en el BID y ahora en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Les digo que hace sentido y estamos hablando de eso todos los días. Temas ESG, temas de divulgación de información, de información transparente, de reporte, pero no por ser meramente por el principio de reporte, sino porque eso nos va a beneficiar como empresas y nos va a beneficiar como países y como región. Entonces, Sofía es la que sabe de esto más que yo, así que ella va a ser la que hablará, pero es un gran placer verlos. Me estoy a la orden para todos y quiero escuchar todo lo que se está haciendo ahora. Ya tuve un pequeño preview durante el momento de los ponentes. Gracias y muchas felicidades por ser esta primera iniciativa. Gracias, Victoria. Me encanta que te hayas podido sumar. Yo, claro, voy a tomar un poco la palabra para contarles un poco los detalles más técnicos de lo que estamos conversando aquí, correspondiendo a la invitación que hacen Katy, Andrés y Victoria. Voy a compartir pantalla. No, no puedo. Marcela, ¿me dejas compartir pantalla? A ver si es que disculpen un segundo. Ahí sí, perfecto. ¿Se ve bien o no? Ahora sí, perfecto. Perfecto, muy bien. Muy bien. Entonces, no, no sé qué está pasando, perdonen, otra vez. Y no pensaría que después de dos años de pandemia ya sabemos hacer Zoom, pero bueno. a ver, creo que ahí sí estamos. Ahí sí. Perfecto. Gracias por su paciencia. Bueno, entonces les cuento un poco más. La WBA, la World Benchmarking Alliance, que es donde trabajo yo también, es una organización sin fines del lucro global que está dedicada a crear benchmarks públicos y gratuitos como contaban ustedes antes, con el objetivo de medir a las empresas más influyentes del mundo en cómo contribuyen a los ODS y también al Acuerdo de París, en el fondo como a los acuerdos que nos hemos dado como sociedad del mundo que queremos construir. Y con estos benchmarks lo que podemos hacer es informar a todos los distintos stakeholders, así que las empresas, pero también inversionistas, a gobiernos, a sociedad civil, y darles a todos la misma información transparente y pública para avanzar hacia un mundo más equitativo y sostenible. Cuando tuvimos la pregunta de cómo evaluar a las empresas en los ODS, habían muchas opciones, no podría haber sido tener un ranking por benchmark y tener 17 mini rankings. Pero lo que nos dimos cuenta es que como los ODS están todos tan interrelacionados, era imposible en el fondo tratar de separarlos todos y a lo que llegamos fue a este modelo de siete transformaciones sistémicas que son necesarias para alcanzar los ODS donde en el fondo la acción empresarial nos llevaría a una transformación que alcance los ODS. Entonces, está el tema de decarbonización de energía, de alimentación y agricultura, de naturaleza y biodiversidad, digital, urbana, y luego al centro está el tema social y alrededor un poco como el sistema que permite que todo esto funcione es el sistema financiero. Yo trabajo en la transformación social, así que muchos de los ejemplos que les puedo dar o si ustedes tienen preguntas después van a hacer más de este tema, pero si les interesa saber más de otros temas también estaré feliz después de esta presentación de ponerlos en contacto con gente en los equipos o compartir los enlaces más relevantes para el tema. Pero lo que quería decir que me parece muy inspirador es que el centro del modelo es la transformación social que es este círculo rojo no solo porque se ve bonito en el círculo sino porque el concepto aquí es que todos los ODS y todo el trabajo que estamos haciendo no puede hacerse si dejamos a gente atrás. O sea que alcanzar la decarbonización y dejando a un montón de gente que sacaba el carbón sin trabajo y atrás en comunidades que están desventajadas no nos sirve porque eso no es el mundo sostenible que imagina los ODS o el acuerdo de París y también porque reconocemos que las empresas son grupos humanos y que impactan y afectan grupos humanos entonces estamos hablando de personas en todos lados personas en la empresa personas en las comunidades en los gobiernos y en el fondo cuando estamos tratando de avanzar en su mundo mejor es para todos ellos y por tanto tratamos de centrarnos en lo humano en todo el trabajo que hacemos. En la práctica lo que significa eso es que cada benchmark que hacemos tiene indicadores sociales en temas de derechos laborales derechos humanos y más ampliamente como de gobernanza WBA les dije es una ONG pero también es una alianza por eso es la World Benchmarking Alliance que agrupa en este momento más de 260 organizaciones con el objetivo de generar responsabilidad corporativa y transparencia para alcanzar los ODS miembros de la alianza no pueden ser las empresas pero sí pueden ser por ejemplo asociaciones de empresas como el World Business Council por Sistema de la Pagina Inversionistas Sociedad Civil Organización de Reporte etcétera como tenemos en la lista aquí y estamos todavía muy abiertos y con muchas ganas de tener más personas que se quieran sumar así que si hay alguien en línea que le interesa también sumarse a la alianza felizmente compartirles también más información y nosotros claro hay muchas empresas en el mundo entonces un poco la gana de hacer la ambición y valor a todo el mundo puede sonar bonito pero es absolutamente imposible entonces lo que hicimos fue determinar nuestro marco las 2000 empresas más influyentes del mundo y más influyentes en el sentido de las más influyentes que nos permitirían alcanzar los ODS o que en el fondo su acción nos detendría de alcanzar los ODS entonces en ese sentido no tienen que ser las empresas más grandes sino empresas que tengan una huella regional o geográfica muy amplia que empleen a gran parte de personas que conecten cadenas de suministro alrededor del mundo y por tanto que sus transformaciones serían significativas para alcanzar un mundo más sostenible como decía Andrés y decía Katy tenemos de las 2000 empresas que WBA mapeó como relevantes aquí se seleccionaron 10 empresas chilenas que son las que vemos aquí pero además hay un montón de otras empresas que operan en Chile y que fondo nosotros la identificamos como con su parte general en otros países entonces empresas como Walmart Nestlé y ya puedo poner algunas aquí como para darle algún ejemplo pero pueden también meterse al sitio web y ver todas las empresas que hay ahí que muchas también son probablemente miembros de acción empresa como su capítulo chileno importante decir aquí que las metodologías y los benchmarks que WBA producen no son un nuevo marco de reporte no estamos reinventando la rueda como dicen sino que lo que hacemos es usar estándares marcos principios y normas que ya existen o sea por ejemplo la declaración de derechos humanos o los estándares del GRI o en el fondo los objetivos los targets que tienen los ODS o el Acuerdo de París y luego en investigación se define en el fondo cómo presentar todos estos indicadores lado a lado de una manera que lo que estamos midiendo no es reporta sí reporta no sino está esta empresa contribuyendo hacia la transformación si queremos la transformación de decarbonización tomamos todos estos indicadores y creamos el benchmark de ahí basado en estándares que ya existen y estos benchmarks ¿por qué estamos haciendo benchmarks públicos y transparentes? tenemos cinco puntos yo creo que hay más que esto en verdad pero estos son los que tenemos en el CityWave al menos primero porque clarifican qué es lo que la sociedad espera de las empresas y las industrias en el fondo viendo la lista de temas e indicadores de todas nuestras informaciones se puede decir ¿qué es lo que se espera de mí si yo quiero transformar el sistema agrícola? bueno por aquí va la cosa o ¿qué es lo que se espera de mí en materia social? por aquí va la cosa y es importante decir que nosotros cuando desarrollamos esto no solamente hicimos investigación sino consulta con cientos de distintos actores y expertos entonces un poco lo que tratamos de reflejar es mayormente el consenso de los expertos en este tema y los indicadores que existen entonces volviendo al tema clarificar las expectativas sociales clarifican también cómo las empresas pueden contribuir a los ODS promueven esta competición que Victoria decía que es una competencia por quién es el que le hace mejor al mundo es una competencia a la cima por ser el que más bien le hace al planeta un poco ayuden a monitorear progreso y reconocer cuando hay liderazgo a identificar brechas y también a ver cómo otros pares resuelven estos desafíos y eso es lo interesante que sea transparente significa que las empresas pueden ver oye cómo esta otra empresa tuvo puntaje positivo aquí ah mira podemos quizás emular algo así y finalmente promueven diálogo y colaboración entre todos los distintos sectores un poco para contarles porque sé que hay muchas empresas que están aquí juntos con nosotros en el evento un poco para contarles cómo hacemos nosotros el proceso de benchmarking esto no es un cuestionario sino que lo que nosotros hacemos es que investigamos la información que existe disponible y públicamente entonces hay cinco fases una es que WBA le informa a las empresas que usted va a ser evaluada en este tema y se nos da claramente cuáles son los tiempos cuáles son las fechas de que esto va a desarrollar luego nosotros nuestro equipo investigador desarrolla una primera fase de investigación que se hace en base de información públicamente disponible y luego esta primera evaluación se la envía a todas las empresas que tienen la oportunidad de proveer feedback y contribuir cualquier evidencia que no hayamos identificado en la primera fase y finalmente luego se hace esta segunda evaluación y se publica el benchmark entonces tenemos un diálogo con la empresa donde existe también una ventana en que la empresa puede decir hoy mira esto sí lo tenemos pero justo no está en el sitio web y se puede poner ahí y lo incorporamos también en la investigación la idea es que esto sea para ayudar y para contribuir a generar mayor transparencia y reportabilidad y esto porque me lo preguntan y esto me encantaría tener una respuesta más simple a esto pero es un poco más complejo es ¿cuándo va a ser cada empresa evaluada? la respuesta es depende de qué sistema está siendo evaluada cada empresa porque en el fondo las empresas no sé los supermercados o las empresas agrícolas están siendo evaluadas en el sistema de alimentación y agricultura y por ejemplo ese benchmark se lanzó en septiembre del 2021 pero por ejemplo bancos van a ser evaluados en el benchmark financiero y la metodología de eso está todavía en proceso de desarrollo eso significa que el primer benchmark no va a ser lanzado hasta finales del próximo año entonces un poco depende de qué empresa está en qué sistema cuando se le evalúa pero eso se puede identificar también en el sitio web cada empresa se ve en el fondo cuándo está en qué benchmark está siendo evaluada y lo importante es repetir aquí que cada empresa que se evalúa independiente de en qué sistema todas las empresas están evaluadas en este centro social y en enero del 2022 vamos a estar lanzando la evaluación de las primeras mil empresas evaluadas en temas sociales entonces vamos a poder estar hablando un poco a nivel de tendencia en temas de derechos laborales derechos humanos transparencia en qué están las empresas independientes del sector estas diapositivas se las vamos a compartir después también si quieren tener mayor detalle de las fechas y todo y lo último que quería comentar es cómo se han usado estos benchmarks en distintas ocasiones hay más ejemplos pero quería enfocarme en algunos que yo he estado trabajando más cercanamente sabemos que los benchmarks por ejemplo el Corporate Human Rights Benchmark que es nuestro benchmark de derechos humanos que se ha venido realizando desde el 2017 hemos visto que las empresas desde que han sido evaluadas han aumentado su promedio notablemente o sea el primer puntaje promedio en 2017 fue un 18% y el 2019 ya era un 31% tres cuartos de las empresas mejoraron su puntaje porque en el fondo identificaron cuáles eran las brechas y supieron en qué trabajar para el próximo año también tenemos que como nuestras no solamente nuestros resultados sino también nuestras metodologías son públicas hay terceras partes como por ejemplo organizaciones de la sociedad civil en Alemania y en España que han desarrollado snapshots que en el fondo ellos toman la metodología y la aplican a empresas de su propia región y en agosto de hecho en España se lanzó por ejemplo una evaluación de las 35 empresas que están en el IBEX en temas de derechos humanos hemos visto también que inversionistas usan nuestros resultados para luego como informar cómo se relacionan con las empresas cómo votan cómo en fondo van a las AGM entonces por ejemplo en el Corporate Human Rights Benchmark este año en febrero 208 inversionistas le escribieron a las empresas que estaban con puntaje cero en debida diligencia en derechos humanos diciendo nosotros vemos esto y vamos a actuar en consecuencia bueno podría seguirle hablando de esto mucho rato por eso que tenemos poco tiempo así que les dejo aquí también un montón de enlaces por si quieren ponerse a investigar un poco más y feliz de seguir conversando en preguntas en el panel muchas gracias muchas gracias Sofía Victoria creo que hicieron un muy buen inicio de esta conversación por un lado compartiendo no es cierto la mirada desde Europa no es cierto que es lo que viene con lo que nos compartía Victoria pero también Sofía destaco la cantidad de stakeholders con las que trabaja el WBA y también la diversidad de temas o sistemas que evalúan la verdad que eso hace que sea una iniciativa de alto impacto y la razón por la cual estamos acá así que bueno ahora continuamos con nuestro panel de conversación como ya ha sido presentada Gabriela y Karin nos acompañarán acá y solo reiterar Gabriela es fundadora y directora ejecutiva de Bank Trust ella además es directora de GSG que entiendo es una iniciativa que busca fomentar la reportabilidad y la transparencia en el sector privado tiene también múltiples otros logros y una larga trayectoria en el sector financiero así que felices de poder contar con ella y Karin por su parte Karin es directora de sostenibilidad de KPMG a cargo justamente de muchas de estas materias es profesional experta en sostenibilidad y conducta empresarial responsable con más de 15 años de experiencia en responsabilidad corporativa en empresas multinacionales tiene membresía en variados comités relacionados con el tema de empresas y derechos humanos y también es parte de Fundación Multitudes así que bueno con eso quisiera entonces dar lugar a esta conversación y tal vez partir consultando a Gabriela Gabriela tú tienes bueno muchos años de experiencia en el sector financiero y creo que has podido ver este tránsito de temas que tal vez antes no eran relevantes a hoy ser centrales como nos compartía Victoria desde la perspectiva del inversionista ¿cuál es la importancia que la información financiera o en materia de ASG tiene hoy y que esté disponible que creo que es parte del tema de reportabilidad gracias Gabriela hola que tal gracias Marcela gracias Andrés por invitarnos y Acción Empresa y Karen también y Victoria bueno primer punto para mí y para el DSG que es lo que estamos viendo las empresas que no tengan el estándar mínimo de ASG es una empresa que la verdad no va a poder existir y es así de drástico nosotros vemos el ESG o ASG como son empresas a pruebas futuros porque efectivamente acá la empresa que no que solamente se oriente a la ganancia y a la inversión no basta ahora está el tema estaba incluido estaba en uno siempre lo sabía pero yo creo que el primer paso que ustedes están dando es extraordinario donde las empresas grandes que son las que en general todo el mercado mira ya entran en este tipo de medición entonces primer punto creo que es un tema que son y generan empresas a prueba a prueba de mercado a prueba futura segundo las nuevas generaciones X y Z de aquí a 20 años más va a haber una transferencia de riqueza y esa nueva generación no va a invertir en empresas que no tengan estos estándares mínimos por ende además cuando exista esta demanda las empresas que no tengan esta medición simplemente va a caer el valor de la acción va a caer la demanda y pueden incluso desaparecer también es bueno para el planeta y por el tema de los ODS también creo que el Estado solo no es capaz de mitigar todo lo que es el tema del cambio climático por ende las empresas tenemos que colaborar de una forma activa dando el ejemplo con este tipo de medición por ende no basta con hacer bien las cosas sino que también hay que portarse bien bueno además las empresas que estén sujetas a medición ASG son buenos negocios porque además de tener una mejor demanda también va a ser un tema de la tasa de descuento por ende el valor de la empresa va a subir esto es cuando llegó el compliance que primero uno lo miraba con cierto que es esto bueno el compliance que es parte de nuestro día a día esto es lo mismo entonces yo a la gente cuando le digo bueno que esto del GSG ASG esto es lo mismo cuando llegó y uno hablaba de compliance y no entendíamos no dimensionábamos qué era el compliance y ahora ya el compliance es parte del día a día de nuestro quehacer esto va a ser lo mismo entonces además va a haber un costo para la gente que invierta y tome decisiones de inversión en empresas que no no estén sujetas al ASG y además bueno hay que partir también por medir el ASG porque una cosa es medirlo y que es una cosa voluntaria pero una vez que tú lo mides tienes que ver qué nota te sacas porque esto es como bueno vamos a dar una prueba pero también uno puede sacarse un uno uno puede sacarse un siete entonces el primer punto es medir y después también es decir bueno cuál es la nota que nos vamos a sacar en la prueba y creo que estoy segura que las empresas que hagan todas las cosas bien que consideremos desde el recurso humano las comunidades etcétera van a subsistir y las que no simplemente no van a subsistir yo estoy segura que la nueva generación no va a aceptar y no va a invertir en empresas que no tengan este propósito es una certeza así que muchas gracias por la pregunta gracias Gabriela creo que has dado hartos elementos y ya después podremos ahondar un poco más en los temas de transparencia ¿no es cierto? vimos la importancia de la reportabilidad pero ahora continuando con Karin Karin el año pasado si bien entiendo que APMG presentó un informe sobre la importancia de los asuntos ASG en Latinoamérica este año han lanzado un plan global y un poco en esa mirada ¿no es cierto? que pueden dar al mundo y a la región y en tu experiencia ¿qué elementos destaca del contexto internacional regional o incluso nacional que hoy movilizan la mejora de la reportabilidad empresarial? ¿cómo lo ves tú? muchas gracias también por la invitación y gracias también a las panelistas y al panelista efectivamente APMG tiene desde 1993 un estudio que analiza los reportes de sostenibilidad de más de 5.000 empresas a nivel global con una bajada a Latinoamérica está incluido ahí están incluidas las 250 empresas mayores empresas del mundo y lo que estamos viendo es que están pasando varias cosas simultáneamente por un lado hay requisitos normativos emergentes nuevos que entran con mucho más fuerza por ejemplo el TCFD que se lanzó en 2015 y hoy día ha tenido una entrada en el mundo financiero un aumento al 10% un año a otro hoy día 83 de las 100 empresas mayores empresas del mundo ya están reportando alineados a TCFD por otro lado y quizás lo más interesante es que ya se evidencia mayor coherencia y alineación entre diferentes estándares por ejemplo GRI con sus nuevos estándares universales que van a estar vigentes a partir del 2023 está alineado a lo que estaba pidiendo Naciones Unidas por un lado la OCDE por otro lado más todos los estándares más específicos TCFD SASP y reporte integrado por lo tanto eso es algo interesante y que por un lado también lo toma la web el World Economic Forum ustedes saben en Davos lo que busca es crear un sistema para la divulgación ASG buscando información comparable que permita tomar mejores decisiones y eso se logra a través de esta coherencia entre estándares y por otro lado creo que la exigencia de la sociedad estamos viviendo un momento sumamente interesante y con mucha conciencia por parte también de los inversionistas pero de la sociedad en su conjunto de que se requiere mayor transparencia en cómo las empresas están desarrollando los negocios no solamente el resultado y ahí se está viendo un cambio lo podemos ver en los mismos indicadores ya no solamente cuánto hago reportes sino en el cómo cómo yo desarrollo mis negocios es algo que hoy día se está exigiendo y un ejemplo de eso también es lo que muestran acá a través de estos benchmarks que son voluntarios no obstante yo creo que todavía queda mucho por hacer creo que tenemos significativos avances se está reportando mucho más en temas de riesgo y oportunidades climáticas hay conciencia de eso hace tres años quizás no lo había tanto pero estamos contra el tiempo entonces todavía faltan esfuerzos para poder generar información consistente comparable abordar no solamente los impactos positivos en los ODS sino también aquellos impactos negativos más la agenda de derechos humanos con mayor profundidad y los temas de biodiversidad y capital natural que hoy día todavía parecía estar lejano en el mundo de los negocios eso y eso en concreto si bien a nivel internacional tenemos la web a nivel local yo creo que hay algunos elementos que permiten avanzar como por ejemplo la norma de carácter general 30 que está siendo modificada a través de la 386 de la CMF que en el fondo exige a las empresas divulgación de indicadores ASG pero junto con eso eso está pensado más bien para las grandes empresas entonces tenemos retos por delante de cómo llevar la divulgación de los aspectos ASG o la gestión de la sostenibilidad a empresas medianas que son la mayoría de las empresas en Chile y de hacer de esto no solamente una respuesta a exigencias normativas sobre todo en Chile que somos muy legalistas entonces si viene la ley nos movemos sino realmente comprender que estamos ante una oportunidad de hacer mejor los negocios y como decía Gabriela en el fondo de empresas que no gestionen y por ende no reporten sostenibilidad está probado que es un mal negocio está probado financieramente incluso y ahí Gabriela viene al mundo de la finanza de la pandemia las empresas que estaban en el World Business Council for Sustainable Development lograron mayor rentabilidad en la pandemia ante una crisis por su capacidad adaptativa por su capacidad de mirar sistémicamente la complejidad y gestionar materias ASG entonces tenemos que apurarnos y entre todos los actores ojalá ir estableciendo sistemas de información homologable y de fácil acceso también muchas gracias Karin creo que no solo nos compartiste hartos elementos de lo que está pasando en el ecosistema sino que también cuáles son los desafíos que tenemos a futuro como país y como la realidad de un país en el cual tal vez la regulación no está siendo tan movilizada como en otros lugares en realidad es un llamado a la acción más que simplemente a observar pero continuando con eso y sobre todo tomo tu punto de que hoy hay un interés en la transparencia del cómo se desarrolla el negocio y no solamente en un resultado quisiera volver con Gabriela porque muchas veces cuando se habla de la necesidad de mayor transparencia surge el tema de la competitividad muchas empresas que desarrollan iniciativas de este tipo prefieren mantenerlas como parte de elementos más confidenciales y en el fondo consideran que en el mero hecho de tener un cierto proceso es suficiente ¿cuál es la importancia de que esa información esté disponible? ¿ese es realmente un dilema y si lo fuera ¿cómo debiera ser abordado? gracias Marcela primero para mí la transparencia es un estándar mínimo y así lo digo claro de hoy no hay no hay otra opción yo yo veo un cambio estructural en la demanda donde donde la demanda ya cambió por un estándar mínimo las empresas que que no son transparentes simplemente no van a tener una demanda y a la larga va a caer la parte de arriba del valor de la empresa por ende va a caer el valor de la acción entonces primero tomándolo por el lado financiero también hay una una frase que me encanta que es good ethic is good business o sea acá tenemos que entender que el ser ético es lo que nos va a traer buenos negocios antes antes uno separaba la frase era business are business y eso ¿por qué se daba? porque uno tendría a separar que los negocios eran los negocios estaban separados como de el día a día de nuestra vida bueno ahora lo que pasa es que esto confluye en una sola frase que es la good ethic is good business ¿y por qué? porque las leyes en general lo que hacen es que nos enmarcan y nos dicen qué cosas están prohibidas de hacer qué cosas yo no debo hacer por ende efectivamente va a haber una una legislación nos van a legislar sobre el tema van a poner qué cosas son prohibir pero la ética y la transparencia es muy distinto porque uno busca lo bueno y no solamente evita lo malo entonces la diferencia es base porque si yo espero que se legisle todo efectivamente voy a evitar lo malo pero la ética la transparencia busca lo bueno per se y eso tiene que venir de las cabezas de las empresas entonces la transparencia es una de las bases de la competencia porque no es un dilema yo creo que los dos factores están conjugando perfectamente acá uno tiene que ver en un análisis de competitividad cuáles van a ser las disrupciones ¿no cierto? cuáles son las disrupciones digitales cuáles son los factores que van a moverme a mí y voy a ser competitivo bueno la transparencia es uno de ellos entonces si yo no tengo la transparencia dentro de de mi oferta como empresa efectivamente no voy a ser competitiva por ende o entiendo este nuevo mundo de esta manera porque a veces uno dice el futuro ya está ya llegó simplemente que hay que buscarlo en las pequeñas luces que ya nos están dando el mercado de hoy día esto llegó entonces las empresas que no quieran ver que la transparencia es uno de los factores claves de la competitividad futura simplemente se van a quedar afuera ahora el tema de la reputación de la empresa es clave ya por ejemplo las empresas dejaron de tener las áreas de responsabilidad social aparte la empresa tiene que tener un propósito entero adentro entonces pasamos de que efectivamente antes había como una especie de un riñón aparte que se hacía cargo de la responsabilidad social y había unas fotos que salían como un green watch que podría ser ahora eso ya dejó de ser ahora lo que hay que hacer es mover el propósito interno ayer en una reunión con los los millennials de mi empresa que son yo creo que unos treinta uno de los factores que ellos están y están permaneciendo que uno les decía bueno ¿por qué están acá? y ellos comentaban que porque había un propósito porque las utilidades se reinvertían en por ejemplo en el tema de bajos de mena de la fábrica del pueblo y uno iba con ese nivel de utilidad a fomentar este tipo de cosas y para ellos eso es relevante entonces no solo para tener para atraer la demanda sino para atraer el talento que uno quiere tener en el futuro porque la gente más joven también quiere trabajar en empresas que hagan las cosas bien entonces cuando uno mira y uno se sienta con sus millennials dicen bueno ellos están acá y permanecen acá porque la transparencia y la forma que uno tiene de hacer las cosas donde ven que la inversión de las utilidades de un bono que uno puede tener lo pongo en bajos de mena para generar este proyecto uno bueno fíjate que eso a ellos les da orgullo porque uno diga voy a poner mi utilidad en Chile Converge para generar una plataforma de ayuda a las pymes que es el 70% de la mano de obra del país va a tener que reinvertirse en el tema de emprendimiento y uno dice bueno yo pongo mi utilidad a disposición gratis de los pymes del país y mi gente empieza a mentorear a la comunidad a sus pymes de cómo tienen que emprender bueno ahí tú ya tienes que tienes internamente a tu gente y al mejor talento serás capaz de atraer al mejor talento y además tienes un tema de que la demanda que es decir tus clientes también están van a elegir en qué empresa poner su plata mira en el tema financiero es tan relevante que cuando uno pone si uno entiende el sistema financiero uno dice bueno ¿qué es el sistema financiero? es un sistema de tal confianza que yo tengo que poner pongo mi sueldo mis ahorros a un tercero ese tercero se da vuelta y resulta que lo invierte esa caja negra que hay ahora donde donde uno no sabe en qué están invirtiendo va a tender a desaparecer y yo como cliente cuenta correntista por ejemplo o ahorrante voy a exigir que yo que me digan y quiero saber en qué está invirtiendo ese banco o esa institución y las instituciones que inviertan en temas ASG van a tener una demanda mucho mayor una aceptación mucho mayor o si digo lo siguiente o las empresas que yo ponga mis ahorros y veo que no están haciéndolo bien voy a efectivamente sacar mi ahorro y me voy a cambiar porque el el millennial o la futura está muy informado y le interesa que su plata que sus recursos que yo pongo en una cadena de inversión bueno esa empresa se dé vuelta y haga lo correcto y el último punto está comprobado por ejemplo en uno de los temas que cuando las empresas por ejemplo integran a las mujeres en los cargos altos ya sea directorios o gerencia hay un estudio que correlaciona que eso genera un mayor nivel de utilidad entonces yo a veces digo esto no es un solo querer hacerlo bien para salir bien en la foto hay acá hay temas duros hay temas de KPI donde es fundamental para la subsistencia las mujeres por ejemplo los cargos altos uno tiene mayor flexibilidad la toma de decisiones le importa la cohesión del equipo y esos son han sido factores claves para poder subsistir en estos dos años que han sido de pandemia así que yo te diría que la transparencia o es o la empresa muere y creo creo no estar equivocada en ser tan drástica así que ya lo veo por dos temas por el tema de la oferta y por el tema de atraer la demanda así que muchas gracias Gabriela no solo nos respondiste la pregunta con una super frase que la transparencia es la base de la competitividad sino que también nos aportaste estos otros elementos del cambio generacional que ya lo mencionabas antes y por cierto la importancia de la mujer en los niveles directivos creo que eso también forma parte de estas materias ASG que siempre es bueno mencionar y tenerla presente tal vez volver con Karin ya y retornando a lo que nos motiva nos convoca esta iniciativa de la WBA y este fomento la reportabilidad y la transparencia ¿cuál es el rol que tú ves desde tu experiencia tienen estas iniciativas que buscan transparentar información a distintos actores de manera abierta y pública ¿cuál es el mensaje para las empresas que están siendo consideradas en esta y otro tipo de evaluaciones ¿cuál debería ser el llamado para ellas y el vínculo de esto con la sostenibilidad? yo creo que hay varios mensajes por un lado la metodología la propuesta de estos del World Benchmark Group en el fondo de comprender a la empresa dentro de un ecosistema y la responsabilidad que tienen en avanzar o dificultar el avance en materia del desarrollo sostenible o sea de pensar a la empresa yo no solamente como una entidad aislada sino que efectivamente la tremenda responsabilidad de generar impactos y avanzar con mayor velocidad a soluciones ecosistémicas yo creo que ese es un mensaje creo que también al ser estudios abiertos con data pública etcétera es interesante que las empresas han tomado conciencia y yo he podido conversar con algunas de ellas de que efectivamente están siendo miradas están siendo miradas están siendo analizadas y las empresas tienen también ese bichito de chuta me están mirando qué hace el del lado y se movilizan o sea realmente yo siento que han tomado el guante por así decirlo algunas de ellas para ver cómo mejorar en algunos de estos benchmarks estamos hablando por lo menos de las empresas chilenas que están participando o que salieron nombradas esta vez en estos estudios y creo que eso bueno permite avanzar en la toma de conciencia de que la transparencia es parte de la conducta empresarial responsable o sea ya no solamente se trata de gestionar ciertos indicadores y yo veo si los reporto o no los reporto o sea efectivamente hoy día la demanda no solamente por los inversionistas que en el fondo hay una relación súper clara entre empresas que gestionan mejor sus riesgos ambientales sociales y de gobernanza o estos aspectos ESG o ASG son más rentables que dice Gabriela porque finalmente mejoran los riesgos mejor riesgo mayor a largo plazo sino que también están siendo más valoradas por la ciudadanía y uno eso lo ve también en todo lo reputacional y en elementos que tienen que ver con valores más bien intangibles como atracción de talento valoración de la marca y aspectos que hoy día valen más para las empresas por lo tanto creo que son y se agradece el esfuerzo que hace aquí la alianza mundial de los benchmark porque permite visibilizar y permite poner para todos disponible información pública y hace que las empresas efectivamente intenten mejorar su desempeño por lo menos yo desde el mundo de la consultoría así lo he visto que están preocupadas por cómo mejorar algunos indicadores y su desempeño y salir mejor en esta foto digamos muchas gracias a nuestras distinguidas panelistas creo que además pudieron cumplir con los tiempos y entregar información de valor así que le doy el pase a Katy para que pueda ya avanzar en la parte de preguntas y final gracias bueno muchísimas gracias me sumo a los agradecimientos yo creo que ustedes acuñaron varias frases muy importantes entre ellos también good business is good ethics y ahí hay un comentario que no es una pregunta pero que lo quisiera compartir de todos modos que Gabriela te están invitando a hablar con la gerencia general de uno de los espectadores y yo creo que realmente el mensaje como el mensaje tiene que llegar a los directorios tiene que llegar a la gerencia general para que realmente se implemente desde un nivel alto de dirección en las empresas hay una pregunta que si quisiera hacer a Sofía del Valle y se ha repetido de hecho dos veces una vez en las preguntas y respuestas una vez en el chat y que es después de conocer esa herramienta ¿cómo se puede participar? ¿se puede participar? uno puede postular ¿cómo es esa sistemática para participar o no en el World Management Alliance en esa evaluación? Gracias por la pregunta no sé si no desafortunadamente pero en el fondo el formato en el que trabajamos nosotros no es un benchmark voluntario donde las empresas eligen sumarse porque en el fondo lo que estamos haciendo nosotros aquí es decir identificamos a estas empresas como dice Karin como clave en el ecosistema entonces lo que nosotros nos dedicamos es a medir si estas organizaciones claves en el ecosistema están cambiando pero entonces respuesta corta no se puede optar como para sumarse al benchmark si no se está ahí pero si estamos revisando la lista de las dos mil empresas porque claro hay empresas que se caen hay como en el fondo que se van a mancarrota o que en el fondo ya no se vuelven tan relevantes o que en el fondo adquieran otras empresas entonces siempre estamos reevaluando que otras empresas se incorporan pero además quizás la oportunidad que me parece más relevante es que como las metodologías son públicas y son gratuitas lo que nosotros hacemos es tener colaboración con organizaciones nacionales o regionales para que se generen benchmarks a nivel más nacional entonces por ejemplo en el caso de España por ejemplo el benchmark de derechos humanos cubre creo que solamente cuatro empresas españolas pero el que hicieron la organización de CODES que es uno de nuestros aliados ellos se valoran a 35 empresas españolas entonces eso te permite un poco ampliar el marco y en WBA estamos muy abiertos a tener una conversación con distintas organizaciones que quieran implementar estos indicadores y generar apoyo técnico de cómo esto se genera entonces si hay interés en las empresas o si hay interés en las organizaciones de generar algo así felices de conversar un poco cuéntenme y ahí vemos cómo lo llevamos adelante muchas gracias Sofía y hay una segunda pregunta también como que quisiera compartir con las panelistas y que también nos mueve esta acción y que dicen vuestra opinión este mecanismo ha permitido avanzar en los ODS en especialmente las que tienen dificultades más estructurales en nuestro país como por ejemplo fin de la pobreza trabajo decente y crecimiento económico y principalmente ahí se refiere al ODS 10 que es la reducción de desigualdades eso es algo que vemos en empresas sumando a evaluar pero preferiría tener sus respuestas antes de también dar mi impresión al respecto Sí en mi opinión y voy a disculpa Karen voy a tomar primero la palabra efectivamente sí y no porque voy a hablar como abogado en esta parte porque yo creo que la pandemia dejó en evidencia también la fragilidad que teníamos como sociedad donde efectivamente el PIB era generado por el 20 o 15% de las empresas y el resto del PIB es generado el gran PIB es generado por ese pequeño porcentaje pero el 70 o 80% de las empresas era PYME micro y eso deja en evidencia que la pobreza empezamos a ver ollas comunes etcétera entonces ahí hay una necesidad que estamos todavía lejos como sociedad en ese sentido una pandemia deja en evidencia la fragilidad y la pobreza por ende uno de los OBS queda en evidencia el OBS del tema de la igualdad yo creo que ha ido en avance y el tema de la diversidad también donde efectivamente las empresas queremos tener gente que piense distinto que nos desafíe queremos tener milenios queremos tener gente joven yo tengo un grupo de gente en la Araucanía quiero entender cómo están pensando los grupos distintos para poder yo ser parte y trabajar me da gusto empresas grandes que están y las veo en la Araucanía como consideran como parte de su toma de decisiones a sus comunidades ya la empresa no se ve separada de la comunidad donde está donde pertenece por ende yo creo que ese tipo de OBS ha sido muy bien y el tema de la mujer también hay un avance pero si uno ve el tema del IPSA solamente el 13% las mujeres el 13% son directoras mujeres y si tomamos estamos haciendo un estudio de las empresas financieras eso cae aún más y eso estoy segura que no es por un tema de talento ni de interés eso es por un tema que todavía nos falta un camino creo que lo bueno es que esto sirve para visibilizar pero para mantenerlo tenemos que hacer todas un esfuerzo importante una cosa es visibilizar los OBS pero mantenerlos y ya introducirlo en la cultura es una cosa que es pero fundamental si quisiera complementar coincido con coincido con Gabriela había un avance general en la reportabilidad de los OBS a nivel global también a nivel nacional pero que falta falta mayor consistencia y mayor profundidad en cómo se están abordando o sea hay efectivamente brechas tan grandes que esto se trata más bien de un cambio cultural como sociedad hoy día como decía Gabriela los directorios siguen siendo principalmente por ejemplo hombres por ejemplo los mismos actores de siempre por así decirlo entonces este cambio cultural está yendo siempre como llegando tarde y eso hace que que en el fondo en algunos temas por ejemplo no se está reportando con la profundidad la consistencia que uno esperaría se reportan a veces iniciativas muy pequeñitas y eso no permite reflejar el impacto real y cuando hablamos de ODS también recordar que lo primero primero es que la empresa reporte como se hace cargo de los impactos impactos negativos sobre las personas sobre el medio ambiente porque esa es como la base y eso también bueno obviamente reportar sobre las iniciativas positivas estaba mirando a propósito algo que se me olvidó comentar que si bien han habido tantos avances dentro de las 100 empresas de mayor facturación en Chile tenemos el 29% que todavía no reporta aspectos ASG o solamente reporta aspectos financieros o sea todavía hay un mundo muy grande y son las 100 empresas más grandes de Chile que queda para el resto entonces yo creo que todos los avances hay que aplaudirlos pero no tenemos que conformarnos con eso sino que efectivamente apelar al cambio cultural de los tomadores de decisión para reportar con mayor profundidad y consistencia y pensarnos de una manera mucho más ecosistémica muchas gracias Karin eso coincida absolutamente con la experiencia de sumando valor que muchas veces son iniciativas loables pero más bien puntuales que no logran el impacto de mover la aguja le quería pedir a Sofía también referirse brevemente a esa pregunta y hay una segunda que le voy a sumar y con eso espero cerrar y que tiene que ver con qué pasa con las empresas que tienen en esa evaluación un bajo puntaje alguien dice qué tienen que hacer cómo se gestiona hay un seguimiento a esa evaluación sobre todo cuando detecta importantes brechas así que aprovecho de hacerte las dos preguntas a la vez gracias quería responder esa pregunta la primera de los ODS asociados a pobreza y desigualdad porque creo que también es importante identificar que si bien el sector privado tiene un rol importante no es solamente el rol del sector privado en el fondo lograr que esos ODS se cumplan y nosotros en el marco que tenemos de indicadores en el fondo no estamos dando al sector privadamente el rol de salvar el mundo solos entonces por ejemplo la próxima semana vamos a lanzar en la COP26 nuestros indicadores de transición justa que lo que hace en el fondo es evaluar si las empresas de automotrices de energía de petróleo y de gas están planeando que cuando ellas en el fondo tengan que cambiar sus actividades por temas de cambio climático están en el fondo planeando por transición justa para sus trabajadores y para las comunidades que dependen de ellas y mucho de lo que escuchamos de las empresas es decir pero eso es del gobierno eso no es mío y lo interesante que hemos visto nosotros es que en el fondo nuestro marco es que es de ambos entonces la empresa tiene un rol de por ejemplo dialogar con sus trabajadores tiene un rol de tener un plan tiene un rol de dialogar con el gobierno también pero también tenemos indicadores en cómo la empresa está apoyando el gobierno y generar política pública que apoye esa transición y no está como haciendo lobby contra políticas que en el fondo permitirían eso entonces y todos los marcos que nosotros tenemos tienen un poco también esta aproximación en el fondo es decir la empresa tiene que cumplir estos roles pero también tiene que cumplir el rol de ser un buen ciudadano que en el fondo es apoyar política pública que contribuya hacia este mundo y no obstaculizarla y muchas veces vemos que quizás estas cosas no vayan necesariamente alineadas entonces lo que queremos asegurar nosotros es que las dos cosas se cumplan al mismo tiempo a la pregunta que hacías después de qué pasa con las empresas que tienen el mal puntaje nosotros un poco por tema de capacidad nosotros lo que hacemos es ser una tercera parte neutral que genera información y lo que hacemos en el fondo es que a través de la alianza esperamos como aliarnos con organizaciones que luego implementen esto entonces por ejemplo con inversionistas que vayan a una empresa que están poniendo una inversión y digan oiga usted tuvo puntaje cero aquí como pues pero en el fondo eso ya no depende de nosotros depende de que las organizaciones usen esta información y por eso mucho del trabajo que hacemos es también y mi trabajo como engagement manager socializar esto para que otros lo usen porque en el fondo con los casos de empresas que mencionan acá si inversionistas en Chile en América Latina o en el mundo ven estas empresas y quieren hacer un cambio úselo si a la sociedad civil o si al gobierno le preocupa esto úselo si es que la empresa misma dice uy tenemos que trabajar esto genial estos son datos para que puedan ir internamente a decir oigan en este ranking internacional no nos fue tan bien ¿qué hacemos? la idea es que esa información esté para usarla pero un poco ahí ya depende de ustedes también usarla así que esa es la invitación perfecto muchas gracias Sofía muchas gracias también Karin Gabriela Victoria y me gustaría solamente dejar esa invitación hecha a todos los participantes de reportar de llevar esos temas a los directorios y también de tratar de implementar estrategias que realmente aportan a avanzar en la agenda 2030 que estamos a nueve años de esa meta que se propuso en el momento de publicarla y con eso dejo las palabras a Andrés Osandón para que le cierre este webinar y agradezco todos los insumos y también todas las preguntas que nos han llegado muchísimas gracias ya solamente doy de esfuerzo la primera es un privilegio estar con con todas las personas acá que han expuesto yo creo que es un verdadero oasis y un oasis de esperanza así que me enorgullece ver a a tantas personas que están trabajando por este tema y para nosotros es muy importante generar estos espacios y solamente recalcar del rol social de las empresas para la cohesión social de los distintos mercados donde ellas operan y eso de parte de Procuaritas muchas gracias por todo y un agrado trabajar con Acción Empresa esta alianza colaborativa fue realmente excelente el trabajo que hicimos previo este conversatorio creo que fue de muy buena calidad y enorgullece también e insisto en eso más y más mujeres en la toma de decisiones por allá tendríamos que seguir avanzando y ahí estando la esperanza que me refería antes así que muchas gracias muchas gracias y que tengan todos una muy buena jornada y cualquier pregunta en el tintero por favor contáctenos y vamos a canalizarlos también con los panelistas con Andrés con Sofía y muchas gracias a la Sofía y a la Victoria por presentarnos WDA y así que vamos a ir trabajando acá en Chile con ustedes enviaremos un correo a los inscritos con la presentación y el link al video al final así que solo esa nota y nada vamos a cerrar la transmisión así que que estén muy bien